¿Cuánto gastan en alimentos, en hospedajes, para la policía que vienen de otros estados? Ese dinero debiera servir para que de una u otra manera los indígenas fueran apoyados. No es mucho lo que se les pide. En el caso del campo, por cada hectárea de maíz les dan 1.100 pesos. ¿Cuánto gastan en cada policía? ¿Cuántas familias abandonadas hay también de estos policías en sus restados sin un padre de familia, sin quien haga algo por ellos? También van a ser agredidos allá y quien los protegerá. Esperemos que haya conciencia en la federación. La dirigencia nacional se encuentra ahorita marchando hacia Los Pinos. Hay una audiencia con gobernación y desde luego con gente de la presidencia de la República. En mi calidad, de coordinador y parte de la Comisión Política Nacional de esta organización, del Frente Auténtico para el Campo y de la Federación Sindical Mundial para Latinoamérica, vamos a mantenernos unificados únicamente en la exigencia a lo que ya planteamos en las diferentes dependencias en Chiapas. vivienda, caminos, apoyo con medicina a algunas comunidades, apoyo con médicos, es lo único que se ha estado pidiendo. Se ha pedido que se regularicen las propiedades en Chiapas, se ha pedido que se le dé a los compañeros indígenas sus proyectos productivos para artesanías, porque hay deprimento y vamos en decadencia en empleos en Chiapas y en el país. Miren, no tenemos nada, porque no estamos haciendo nada, no es un delito manifestar, es constitucional el derecho, pero además, si quieren detenernos que nos lleven, si quieren agredirnos que lo hagan, estamos preparados compañeros, porque no vamos a vacunarles, ojalá y a cada uno de ellos, algún familiar no les pase lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!